De la Rúa que en realidad habló bastante poco después que se fue del gobierno, después que renunció a la presidencia de la Nación. Sí, que prácticamente se retiró de la vida pública, digamos. Después de la crisis del 2001, como decías vos recién, afrontó todos esos procesos judiciales y penales, pero no tuvo prácticamente ningún tipo de militancia, participaba, se reunía con amigos, estaba recluido, se dedicaba a la lectura, pero prácticamente ni hacía declaraciones, ni obviamente tenía actividad pública. Se dedicaba, como decíamos, a la lectura y también a escribir, porque él escribió un libro y lo estaba a punto de presentar, y en ese tiempo prácticamente no hablaba con ningún medio, sí habló con Telenoche, Telenoche Córdoba. Nosotros, en su momento, Jorge Cuadrado viajó a Buenos Aires y le hizo una extensa entrevista a De la Rúa donde dijo cosas realmente... ¿Qué año fue eso, Lucía? Estamos hablando del año 2006. Sí, cinco años de su caída. Claro, no es que De la Rúa no habló en ese lapso, pero lo que dijo no era quizás tan importante y tan impactante como lo que le dijo a Jorge Cuadrado en ese reportaje. Rescatamos una parte. Dale. Una cosa, López Murphy se sacó solo. Él me pide, regresando de Chile, irse, porque sus anuncios habían provocado una reacción en el sector educativo. Y esa parte del anuncio de su programa económico lo hizo sin la venia mía. El Fondo Monetario le sacó la espalda, lo dejó caer, lo ayudó a caer, lo empujó. ¿Qué querían, en el fondo? Dar un ejemplo de rigor. Demostrar cómo se actúa ante un país que no cumple. Y querían mostrar que se lo mandaba la lona. Pero cuidado, temían lo de Brasil. Y una vez que vieron que no se iba a contagiar, nos empujan a la caída. Bueno, queda la imagen de aquel dubitativo. Una imagen que se caracterizó mucho el tema de, bueno, fundamentalmente después se pasó por Tinelli y demás. Pero en realidad quienes lo conocieron, hemos hablado mucho con funcionarios que integraron parte de su gabinete. Dice que más que dubitativo, era tal vez una persona demasiado temerosa y desconfiada. Entonces le encargaba la misma tarea, a lo mejor a varios ministros. Y eso hacía que se ralentizara mucho la decisión del Estado. ¿Te acuerdas que en ese momento lo que se decía es que faltaba una cosa ejecutiva? Que alguien que tomara decisiones y demás. Entonces, por ahí ese carácter, ese parcimón y demás, fue haciéndole la imagen de una persona dubitativa y demás. Pero, obviamente, si uno repasa, no la actuación de un presidente, tanto la jefatura de gobierno porteña, como su tarea como legislador, un pensador, un tipo brillante. El presidente que llega a la presidencia, pasa lo que uno puede entender como un disvalor, que es decir, ser aburrido. Claro, claro. Pero él lo plantea como el ser aburrido, a diferencia de lo que pasaba con... Aquella famosa campaña del 99. Caló muy hondo, caló muy hondo en el discurso presidencial la imagen del político honesto frente a la corrupción menemista. Estaba bien hecho, estaba bien logrado. Sí, estaba bien planteado en el... El eje de la campaña. En el 91. Claro. Y como decís vos, Roberto, lo caricaturizaron en el programa de Tinelli, efectivamente, con esa idea de una persona que no se podía concentrar o se confundía y que iba de aquí para allá. O sea, pero también es cierto que la otra imagen de De la Rúa es la del helicóptero, cuando lo sacan de la Casa Rosada. Sí, pero fíjate vos que esa imagen que trasciende del helicóptero, en realidad él ya había renunciado. Ya había renunciado. Él renuncia el día anterior. Exactamente. Él renuncia el día anterior. Exactamente. Él renuncia el 19 de diciembre, ante los hechos que sangriento la plaza de Mayo, busca un apoyo en el Congreso, el peronismo le contesta que no hay gobierno de coalición posible, renuncia. Al otro día, él va a la Casa Rosada a retirar sus pertinencias y se vuelve en helicóptero, como lo hacen la mayoría de los presidentes que hacen el trayecto entre la Casa Rosada y Olivo. Y queda esa imagen flotando, emulándola aquel derrocamiento del 24 de marzo del 76, cuando Evita sí la llevan a Isabel. A Isabel la llevan, sí, el helicóptero. Bueno, hablando de momentos icónicos, de momentos claves en la vida de Fernando de la Rúa, aquí está una semblanza o esos momentos, en estos minutos. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Es tal vez una de las frases más recordadas de aquella campaña presidencial en la primavera del 99. Así, Fernando de la Rúa buscaba contrastar con la frivolidad de la década menemista. ¿Será que no manejo Ferraris? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Va a tardar algunos minutos el chupete móvil para poder llegar hasta el lugar previsto, desde donde tanto el próximo presidente de los argentinos como el vicepresidente se dirigirán a la gente. A tiempo de asumir, la coalición integrada por la UCR y el Frente País Solidario, tuvo un primer cimbronazo con la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, en medio del escándalo, por los sobornos para la aprobación de la reforma laboral. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. La suerte de la alianza gobernante estaba echada. Los rumores sobre la salud del presidente y su fama de un hombre desorientado y dubitativo aumentaron los viejos fantasmas de un final anunciado. De la Rúa había nacido un 13 de septiembre de 1937 en el barrio de Nueva Córdoba, cuando esa zona era residencial de una clase media acomodada. Su padre Antonio era abogado, adherente al radicalismo, al igual que su madre Eleonora Feliza, cuando gobernaba Amadeo Sabatini. Fue estudiante en el Liceo Militar General Paz y se graduó como profesional del derecho a los 21 años. Para nosotros vemos con preocupación lo que ocurre en el país hermano de Chile, nos causa dolor este enfrentamiento y la quiebra de la constitución. Yo creo que este episodio debe significar para nosotros un desafío y un compromiso de afianzar una democracia representativa vigorosa que sea ejemplar para Latinoamérica. Fue senador nacional y jefe de gobierno porteño. Como presidente y hackeado por una crisis política, económica y social sin precedentes, a comienzos del 2001, De la Rúa jugó su última carta con el todopoderoso Domingo Cavallo. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina. Bueno, vemos como todos los vecinos están ingresando ahora al interior del supermercado. Es impresionante esto. La bataola que se está dando. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que se ha metido al interior del supermercado. ¿Ya le infectó un disparo? Sí, le infectó un disparo. ¿Un piedraso fue? No, miren. ¿Alma de fuego es, señor? ¿Alma de fuego? Yo tiro. Corralito y confiscación de depósitos bancarios, saqueos, cacerolas y 31 muertos empujaron su partida prematura en el helicóptero que recorrió la noche más oscura de la historia argentina. Se fue una calurosa tarde del jueves 20 de diciembre de 2001 y su figura pública jamás pudo recuperarse de su fallida gestión, símbolo del derrumbe político más estruendoso. Su fracaso fue sin dudas el fracaso de todos y la herencia que dejó era riesgosa y pesada. Doctor, ¿cuál es el futuro que ve para usted en los próximos días y, bueno, una vez que ya va bien informalmente? Concluyo una etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para el país. Quiere Dios alumbrar el camino de la República. Muchas gracias.